Ahí está la camioneta que estoy esperando para escoltar el SBJ Y no es Dubái, señores Es mi México lindo y querido, eh Mira Mira Vamos a ver, la verga No, la verga Hoy, hoy, hoy hay un nuevo video Y señoras y señores, de verdad estoy muy emocionado ¿Por qué? Porque justamente me hablaron y me dijeron Alfredo, aquí está una camioneta que seguramente te va a gustar Aquí está una camioneta que tienes mucho tiempo buscando Aquí está una camioneta que puede ser tuya Así que dije yo, ¿en serio? Pues sí La verdad es una camioneta que he estado buscando durante mucho tiempo Hasta hoy no la he probado Y de verdad, tengo unas ganas Porque justamente le queda a este coche Ahorita van a verla rodando juntos Y seguramente la pruebe, la maneje Y digo, quedármela en este momento no lo sé Quizás sí, quizás no Ya saben, si dejan su like, pues les voy a decir en el siguiente video Porque ya saben que me gusta hacer mínimo dos videos de compras, eh Ah, perdón, carnal, en la cosa, hombre, discúlpame Porque hay que probar En este caso es una camioneta muy especial No es una camioneta que se ve todos los días No es una camioneta para el uso diario Y van a decir Pero, ¿cómo que no es una camioneta para el uso diario? Para eso son las camionetas Este es un tanque de guerra Así es Un tanque de guerra que va a escoltar al aventador SBJ Y señores A ver, voy a estar regalando dinero Sí, voy a estar regalando dinero en mi Instagram Mínimo tres retiros sin tarjeta de 500 mil pesos para cualquier persona Aquí estás viendo mi Instagram Y si tú quieres que yo te ayude a generar dinero A cualquier persona, de cualquier parte del mundo No importa donde estés No importa quién sea No importa De verdad Entra al link que está en mi perfil de Instagram O en los comentarios O también en la descripción Para ayudarte Para yo guiarte Tengo mucha gente Haciendo muchísimo dinero Y creo que se nota Todo el dinero que hago Así que Sin más Pues, acompáñenme con esto Y vámonos Primero, lo primero Mi mujer acá está Mi bebé acá está Amor, vamos a ir a ver una camioneta, ¿no? Vamos a ir a una camioneta Mi mujer se hizo muy viral en Facebook Con una camioneta muy similar ¿Te acuerdas, Amor? Sí ¿Sí te acuerdas? Sí, con el ZL1 Ah, sí, con el ZL1 Y con la camioneta De... Estaba en toda la escuela Bueno, esa camioneta Sí, estaba Es que esa camioneta El guinda increíble Y ahorita los vamos a llevar puros lambos Puros lambos Y a mi mujer se lleva llave a la Burrus Vamos a acomodar A este Aquí no tenemos que guardarlo Ah, sí Vamos a acomodar Yo subo al Liam Y tú Pásame la llave aquí Yo voy a subir a nuestro hijo Tira Alguien llegó, ¿eh? Sí, ¿verdad? En su barrio Sí, ¿verdad? Sí, yo creo bien ¿Vamos? Ahí está Liam Sin ningún pendiente Sin ningún problema Ya no queda mucho de luz, ¿eh? Pero bueno La verdad estoy emocionado Porque vamos a ir a ver esta camioneta Vamos a... ¡Eh, eh! Le estoy pisando a la llave, mira ¿Viste cómo se encendía? Es porque aquí traigo la llave Vamos a ir En el aventador En la Burrus No sé si mi mujer quiere sacar el R8 Te voy a preguntar No creo No, mi nieto Eres bueno No sé si mi mujer se quiere llevar el R8 Voy a ver Aquí está el ZL1 Pero para este entonces Ustedes ya saben que ya lo vendimos Y llegando Kevin Inputó al NN Perdón Kevin, ¿me ayudas acá? Sí Al Liam Su patita, su patita El baby Su patita, el mamito Ahí está Cada vez pesa más ¿De qué se trata el video, amigos? Vamos a ir a ver la camioneta nueva Ah, ok Que vamos a probar La que trae Rafa Ah, ok, ok Es una camioneta que siempre he querido Ya te había dicho Es dura De hecho, les digo ¿Ya saben cuáles? En la miniatura seguramente ya se vio Pero les dije que era un tanque ¿Está dura, eh? ¿Cómo se llama? Imagínate Escoltando al SBJ Y ahorita literal Ah, cabrón No puedo poner Cinco minutos después Osvaldo, ¿me ayudas a quitar el techo? Osvaldo, ¿me ayudas a quitar el techo? ¿Tú sabes a qué? Creo que sí Ah, pero no te voy a ir Es fácil y rápido, ¿no? No te voy a ir ¿Cómo? Vamos a darle la vuelta por allá ¿Estás muy gordo o qué? A ver, dale acá Ok Vamos a Sí, los estacionaron muy pegados Pero Sí, abren Como abren para arriba Bueno, esto es una putiza Pero vale la pena, ¿no? Quiero subirlos en la Urus ¿En la Urus? Sí Qué duro se ve Qué duro se ve Roasted Se los juro se ve durísimo Ya quiero hacerle un puto cambio de color Claro Vamos a ver si Si Estos días Estas semanas Más Ahora que nos vamos a ir de viaje Creo que en el siguiente video Lo van a ver Nos vamos por bastantes días No les digo meses Pero Esto es todo, Kevin Ábreme, Kevin Si no, Kevin va a tener que... Listo A ver 10 de 10 Ahora sí, listo, aventador Listo, Urus Listo, nos vamos Listo, nos vamos Dried out tears of sorrow Lacking all emotion Staring down the barrel Waiting for the final gate to open Doing it Ahora si nos vamos, listos, los tres cochesitos Pero por allá también va el Mercedes de Osvaldo Vamos a ir adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, se durmió nuestro bebé Pero de verdad que pasadito de ver que se ve el SMJ ¡Qué pasadito de ver! Me encanta Pero en otro color fuera el coche perfecto Digo, es perfecto Pero siempre se puede mejorar Siempre a todos los aspectos en la vida No solamente... Y no hablo de coches, ¿eh? Hay como un meme en TikTok de eso Otros rines O mínimo también el color El color de center lock El color de caliper El color de interior no puedo hacer mucho La verdad yo no configuré este coche Pero... El que se viene... Sí Entonces... Por ejemplo Digo, este... Yo he visto otros aventadores de CBJ No, muchos lógicamente Y este sí viene full fibra de carbono Creo que no le falta nada de fibra de carbono Pero hay un detallito Es fibra de carbono mate Y a mí me fascina la brillosa Por ejemplo Vean esa Vean esa, miren Ya ven Fibra de carbono brillosa Fibra de carbono brillosa Fibra de carbono brillosa Y por acá le pusieron mate A la verga Es que literal Este coche es pura fibra de carbono Entonces Pues esperamos la camioneta Si no, ahorita vamos a ir a otro lugar Pero se supone que este es Mi club de coches Que la verdad vienen 3, 4 nada más Y cuando vienen más Yo no voy Entonces ahorita seguimos Ahí está la camioneta Que estoy esperando Para escoltar el SBJ ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, el Challenger ¿Eh? Tengo que replicar la foto que tengo Ah, con el Camaro CTL1 Miren, mi mujer tuvo Pero ustedes no han visto su video Ni el de Luisito Que está por allá atrás Así que Tendríamos que quitar El Mercedes Osvaldo Y poner la 4x4 Ah, yo pensé que eran malandros Los de la TRX Pero no son del club Sí, mira, ahí está la TRX El aventador Vamos por la G a la verga Mira, mira Graba el entrato Me acabo de quedar sin palabras Y a la verga Yo le dije a mi mujer Que esta era la buena Y que hizo a la pequeñita Allá sigue la TRX Para que vea cuál está más grande Es impresionante Vamos a ver Qué tan grande está A un lado de la TRX No me imagino Que a un lado Del SBJ Vean eso Ah, güey, espérate Mira, mira, mira Mira Tira la ropa Ah, perrillo Te traje un regalillo ¿Qué? A ver A ver Me guía más por el color Porque está medio cabrón El modelo Tengo un P1, perro Gracias, viejo Mira P1 es el mismo color Que el 765 Y ahora me acaba de dejar Me la acaba de regalar Vamos a probar ¿Qué año es esta? 27 Pues que tengo entendido Que solo salió ese año Y luego Ahorita hay una Es mía Ándale Este La nueva ya la continuaron Ah, ya también Ya no hay de nueva, ¿verdad? Es que es el pedo Es que es el pedo Es que es el pedo Ah, es que este es 500 Hola Sí, sí, sí Nomás hay 500 Ah, es que la nueva es 63 Es 63 Y de hecho Lo que le platicaba a Daniel ayer Es que esas madres Los Conquitos de arriba Sí Y como en América Les vale madre, güey Le pusieron ahí en Estados Unidos Un botón ahí secretito Ahorita lo ves Oye, ¿me dejas dar una vuelta aquí ahorita? A ver, a ver Pero quiero Primero pongo el SVJ ahí Para poner para la miniatura, ¿no? Bueno, amor Si quieres tú ver ahí grabando con la camioneta Sí, güey O, espérame Y grabamos el movimiento ¿La robamos? Será buena, güey A robar No, pero es que Me está golpeando Me está golpeando a ver Qué hago No, pero sí quiere Tomar la miniatura Entonces se dio un mal pedo Moverla Es que dije Y si me la llevo Ah, sí, pues sí Pero es que quiere tomar La miniatura Y dice, bueno Está perra, ¿no? Pero eso está puro Sí No caben en todos los Centros comerciales Abajo, ¿no? Es que puedo pasacionarla Así Yo creo Yo creo que esa madre No entra ahí, ¿eh? Creo que sí Hay que ponerle ganas Rafa Rafa ¿Cuánto mide? No pasa ahí Mira, mira, mira 230, hombre ¿Eh? Yo que quería hacer el intento Imagínate Pásala, güey Mira Mira Ni se ve el SBJ La verga, güey Oye Oye, ni se ve El carro a la verga, mío Un chaparrillo Imagínense Andar así descoltado En el Aventador SRJ Una TRX por un lado Una G500 4x4 por el otro lado Y, lógicamente De copiloto Una mujer Tan sexy como La mía Ahora sí Vamos a mostrarles La 4x4 Que, por cierto Yo, esta es la camioneta Que quería regalarle a mi mujer Cabe aclarar Esta quería yo para ella Pero Amor, a ver Haz el intento Quiero que te subas tú A ver si hubiera sido funcional Para ti Pero a ver si puedo abrir la cuenta Porque el CLC No, me faltan mucho Parece que están pegados Pero No es así Así que A ver, a ver Ay amor Pues no es tan difícil Porque le pusieron otro Te dije amor Que esta es la que ocupaba No, no Normalmente siempre trae uno Nomás Y para subir al día Uno y dos No tiene Mira amor Y, que fácil Ay, oh no No puede ser amor Me hace enojar Ya me voy A ver ¿Vieron? Ya llevo El CBJ ¿Cómo se ve? Es de la cima a la verga Ya llevo ¿Vieron? Casi nada ¿Prefieres la tuya o esta? Es que la mía Va a estar muy bonita La podemos hacer más perrona esta ¿Eh? Quiero manejarla Para que la pruebes Y ahorita la pruebo yo Vamos pues Vamos a subirnos a esta Y Después de subir ¿Por qué? Si la da para allá No Bueno, la saco yo de aquí No me voy a poder dar La impresión ¿Cómo? Amor Está alta nomás Y un poco más ancha Vean esto Vean Martínez Andales cortados Señores Una T-Rex O T-Rex Durazno Vean esto Mira Ahí sigue Qué duro A ver Ahora sí Vamos a subirnos Mis nenes ¿Te subes? Ah sí Para atrás, ¿no? ¡Hey! Ahí vengo rápido Vayan planeando A dónde vamos a ir a comer Rafa Ahí vengo Hazle una vuelta aquí rápido No hay pedo Si le pasa algo No hay pedo Le pasa algo No soy yo ¿Eh? Ah Ni que fuera Rubik ¿Es Cuba Rubik o qué? Porque está difícil Le da miedo Pero no hay pedo Le pasa algo La compramos Ah Es la llave, ¿verdad? Aquí está ¿Cuál es el mío? El mordisco Por el que te gusta ¿Dónde va la llave aquí? Amor, metela ahí, bebé Ah, es que no es como la mía Ay, amor Es la llave Es la llave Mira, le falta aire a las llantas Está muy bajo Está ahí Ya, ¿no? Es bien Es el derecho ¿Eh? Dale, dale ¿Derecho? No, para acá Está bien duro El volante Adiós, amigos A ver, frena Frena Porque Debe de ser un monstruo esto, ¿eh? No, es que la chiste Que no pasa La policía Vale, amor No es simple Está yendo el volante ¿La manejo yo? A ver, lo vamos a ir hasta allá, ¿eh? ¿Cómo? Hasta allá Sí, pues, mira Ahora que traigo a mi mujer En la 4x4 Vean cómo se ven los coches Aquí así O sea Súper A la vista Se ocupa mucho campo Chiquito, ¿eh? Ya les dije El 100 mil líquidos Para comprar una igual Qué duro Increíble Está muy dura Bien Perro Mira, se va el volante Eso ahora está bien pesado Aquí sí No le vas a aplastar, ¿no? No, ya sé Porque no ha mido El de este El coche Ya de vuelta Me la prestes Pues sí La quiero Porque está muy tosimo ¿En serio? Sí Y no sé si le va a pegar El carro con la llanta Se le va el volante Amor, ve cómo viene manejando ¿Cómo? O sea, así Te quieres pararte ahorita, amor Pues se va Se va el volante Te lo juro Se mueve solo el volante Por eso te dijo Que estaba difícil manejarla O sea, ¿estará jodida o qué? Porque según yo No Hay que aceptar ya Para irme a traer a la policía No 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 Prende la intermitente Prende la Prende la Ya nos va a estar ¿Qué? Dijiste las intermitentes O sea, la direccional Perdón No, pues Dijiste, prende las intermitentes Vamos a ver No, está difícil Sí De más Ahí te la he parado ¿Te hubieras parado ahí? Pues sí No te hubieras dado vuelta en el Walmas Amor, ya Ay, ya, la mierda Amor, ¿sí dónde vas? No sé Amor, para aquí Nadie se puso a ver Y si te la doy Y si te la doy como metiendo a la plaza Cuidado con los árboles Dice mi mujer que está difícil Ahorita yo la voy a hacer como yo quiera Te lo juro que no me va a hacer como chocada Amor, creo que estás como chocada No, es que se mueve ahí esto Ya, ya, aquí, aquí Te lo juro Ahorita vamos a ver si es cierto ¿Cómo? Emocionado, excitado A la verdad un Ferrari Lo bonito así se mueve el volante Solo le haces para acá Y se te empuja para acá Y es lo difícil Que no puedes controlar el volante ¿Como trailer? Sí, es como que le haces así Y se te mueve solo A ver, a ver Ahí ya está, ahí ya está Como la otra porque esa no se mueve A ver Vamos ahí Acuérdate Y traes las llantas más salidas Agárrate que hay lodo Mira Mira Vamos a ver la verga La verga Ahora sí Sí, acuérdate que traes llantas muy salidas O sea, no barca, no barca lo de esto Amor, sí, ahí está en los espejos, bebé Bueno, entonces te pones así A ver El pedo es que sí, es un pedo frenarla, eh Creo que se movió aquí a la verga Porque siento que me está haciendo muy para adelante esta madre No No sé qué será No muevas nada de eso No sé qué trae para esto Sí, esa camioneta es en lo absoluto para ir rápido Está muy perra Está demasiado placosa Me encantaría probar la nueva O no sé si la tiene tuneada o algo así Ahorita vamos a ver Ah, sí la trae Creo que le modificó toda la suspensión Porque si te avienta el carro Sí, se mueve, sí se mueve un poquito para acá Sí, pero no hay tanto pedo Un golpecillo, ¿saben? Ah Miren eso Miren el Mars A ver Una historia perra Literal Traigo un tanque Miren el Mars ¿Dónde estoy? Mira El Mars Agárrate que hay lodo No se atraviese que no tiene frenos Va que se frenan muy lento Mira Que duro está esto Yo creo que es cosa de agarrarle el rollo Pero mira Si sientes Es como que de repente Sí, sí De repente se hace así Porque es demasiado ancha Y demasiado grande Pero a la mierda Está muy placosa Aunque ahorita vamos a preguntar Si esta camioneta está muy picada Porque esta camioneta Exactamente así No sé Yo creo que tenemos que buscar la nueva Sí quería comprar una igualita esta Pero ahorita probándola Así que es que Digo, a mí no me incomoda Pero Imagínate A mi mujer cuando la quiero usar O si no la usa mi mujer Y la usa alguien más Y a la vez De un accidente Porque se mueve Entonces Vas como controlando el volante Como Parece como cuando estás jugando a la consola Eso del carrito Así que así se va Esta madre No creo que puedas ir a A carretera A la ver Adiós Hazte para allá Hazte para allá Que te va a mover Sí No, pero si está durísima O sea No me imagino Nel, te vayan escoltando así En propósito Sí, no me imagino Cómo se verá Que te vayan escoltando Una de estas O dos Y luego Y luego pones la canción De cuando vas a sentar La entrega de Manuel Cudema De los compadres Ah, la de La suerte Sí, luego con ese caminete Ya están yendo Ya están yendo todo Y el SVJ Les valió ver No, no Ya vamos a llegar Ya nos están esperando Ahí los spotters Miren, ellos son spotters A ellos se dedican Ya están yendo todo Sí Ahorita vamos a pasar En el SVJ, compad Ahorita vamos a pasar Ahorita vamos a pasar En el aventador ¿Vas a pasar? Sí, ahí lo tengo Ya está, en el barco Tierro Ahorita con unos 10 minutos Ya está, gracias La gente sabrá La magnitud de esta madre O la verán como un tanque de guerra No lo sé A ver, si la nueva camineta Del pro valenciano Me dan ganas de brincarme Pa' allá A la verga Pa' eso esta camioneta Pues A la verga Uy, el árbol El árbol sí El árbol sí Me va a pegar Su madre A la verga A la verga Como que no se dimensiona El tamaño Y lo ancho Ah, ¿qué pasó? A ver Aquí es la vuelta en uno Nunca Pero no hay pedo Compa No hay pedo Me andaba subiendo la banqueta Casi Me andaba subiendo Tengo que pedirle disculpas a mi mujer O sea Sí es cosa de aprenderle a medir No es cosa del otro mundo Pero yo creo que sería incómodo Eso sí La nueva Porque no sabes en qué hoja El carril Si barcas Pero yo creo que sí Trae algo de esta O sea Nunca se hubieran vendido O a lo mejor no se vendieron A ver A ver cómo se Ya le mamamos el tanque Mínimo le mamamos el tanque Mira Liam ¿Qué onda? ¿Y nuestro bebé? ¿Estaba llorando? ¿Por qué? ¿Pero hace mucho o qué? ¿Por qué se mueve tanto güey? Porque está levantada aparte Aparte de las llantas No está muy estable ¿Pero te decía güey? Sí está de cuidado No, no, no En la que no pueda domar Pero a la verga Si está con pedo güey Es que manejas las 63 del año Y si se siente con madre Y luego ya te subes a esta madre Y hoy güey Pero tú la traes así Porque tu gusto Así la compramos Y no la has movido No la he movido nada La quiero rapear Pero así te gusta Que se mueva No te ha pegado un c***o o qué Sí güey En la carretera No m***o Esta madre no la usara Ni de p***a la carretera Vamos a estacionarnos A la verga A la verga La verdad Ya nos dimos cuenta Que esta camioneta Está modificada Entonces Esta exactamente Y esta no Sí está muy perra Muy pasada de verga De verdad Pocas camionetas He dicho a la verga Quiero una en mi vida Y quiero una de estas Pero También quiero la purazangue La culinan Y la Esta pero nueva La última Pero ahorita está descontinuada Pasó un pedo algo así Me van a quemar Mercedes A la verga Mandar lo quemando Y ahora me van a querer vender La Amor te acuerdas que una vez Nos sacaron de una agencia De Mercedes A ver si acuerdas de dónde ¿En dónde amor? En México En México En Chile de México Ay pues como olvidar Y ahora nos mando Sí pero no voy a decir nada Porque traemos ahí algo Entonces Esta Esta increíble Esta gigante Pero esta modificada Y esta no puede ser Exactamente esta Lo que sí Quiero probar la nueva Y si la prueba La nueva me enamora Pero O sea Tendría que cambiársela Mi mujer No Damos la nueva Le ponemos Le ponemos eso Y ya la puedes usar Sí Estribo No No ¿Eh? No Pues voy a tener que mandar La verga O sea Bueno Puedo tener las dos Es cierto Y mi mujer La G Y una pura sangre Y una culina Para todos Bueno Ahora hay que entregar Las llaves Y A ver Digo Es el SVJ Que pendejo Ya está ¿Qué pedo? Ya pensaron Donde vamos a ir a comer ¿Qué pasó? ¿Te gusta ese camionito? Está feo Está feo Ese camionito Hola mi amor Hola A Asia Oye Los tres fueron a un restaurante ¿No? A Asia A Asia ¿Y qué tal? ¿Estás rico? Vamos a ver ¿Qué? Vamos a ver ¿Estás rico? ¿Qué comió ahí? Ahí Dijeron Asia Y hay otro Madalena La Madalena También fue Espeido Ahí A dos O sea Si estás en uno Puedes perder ¿Sí? Mira el gordo Se rumió El niño Se rumió Ahorita la tiro Se rumió El niño No le van a hacer ruido Está dormido Está dormido Está dormido Está dormido No le hagan ruido Al niño Bueno Vamos a decir A dónde vamos a ir a comer Mi hijo Mira No le van a hacer ruido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!